Los abogados y abogadas buscan integrar cada una de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente para crear propuestas que contribuyan a solucionar los problemas del país. Le decimos al mundo, aquí estamos sumados, sumados con el poder popular, sumados con el gobierno revolucionario, sumados con los y las constituyentes a participar en esta batalla. Presidente Nicolás Maduro, usted no está solo, usted goza también de este apoyo, el apoyo jurídico, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que en este país sigamos generando todas estas acciones y eso se quede como que si nada está ocurriendo. Campaña mediática. Los juristas revolucionarios expresaron su rechazo a la actuación de algunos medios de comunicación que presuntamente intentan desprestigiar a la Asamblea Nacional Constituyente. Los profesionales del derecho resaltaron que están de acuerdo con la remoción del cargo a Luis Ortega Díaz tras considerar que apoyó actos terroristas en el país. Asimismo rechazan la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela.